Y siente la nueva moda Mamá, tu gata Mollegas de Mar, la marca en pinjones Música Nuevamente en mi cuarto estoy llorando Escuchando esta canción me hizo acortar Los momentos muy felices a tu lado Y el recuerdo del ayer me hace llorar Tu familia no me acepta a tu lado Siempre esperan para ti algo mejor Ser humilde esta vez me ha condenado A vivir hoy a sin ti para siempre A vivir hoy a sin ti para siempre El dolor no te acaba Ni tampoco te mata Pues te vuelve más fuerte Y te hace mejor Hoy le canto a la vida Tengo fama adorada Pues yo nunca me rindo Le doy gracias a Dios El dolor no te acaba Ni tampoco te mata Pues te vuelve más fuerte Y te hace mejor Hoy le canto a la vida Tengo fama adorada Pues yo nunca me rindo Le doy gracias a Dios Música Música Cuantas veces tuve que llorar Cuantas veces tuve que sufrir por amor Música Pero ya ves Con todo sí pa' delante Con el genio y la pasión de siempre Gustavo Caguayote Música Que bonito suena Con arco iris y amor Música Por toda el Perú Música Salón y batería Gisela Lo mejor de Jaén Música Papá Y tu gata Música Nuevamente en mi cuarto estoy llorando Escuchando esta canción me hizo acortar Los momentos muy felices a tu lado Y el recuerdo del ayer me hace llorar Tu familia no me acepta a tu lado Siempre esperan para ti algo mejor Ser humilde esta vez me ha condenado Ha vivido ya sin ti para siempre Ha vivido ya sin ti para siempre El dolor no te acaba Ni tampoco te mata Pues te vuelve más fuerte Y te hace mejor Hoy le canto a la vida Tengo fama adorada Pues yo nunca me rindo Le doy gracias a Dios El dolor no te acaba Ni tampoco te mata Pues te vuelve más fuerte Y te hace mejor Hoy le canto a la vida Tengo fama adorada Pues yo nunca me rindo Le doy gracias a Dios El dolor no te acaba Ni tampoco te mata Pues te vuelve más fuerte Y te hace mejor Hoy le canto a la vida Tengo fama adorada Pues yo nunca me rindo Le doy gracias a Dios El dolor no te acaba Ni tampoco te mata Pues te vuelve más fuerte Y te hace mejor Hoy le canto a la vida Tengo fama adorada Pues yo nunca me rindo Le doy gracias a Dios ¡Melody Estudio! ¡Melody Estudio! Amén